hola muy buenas amigas y amigos de youtube aquí en acá no 29 sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno ya nos encontramos en el segundo capítulo de esto que estamos subiendo al canal compartiendo con todos ustedes llamado bit evolution y bueno vamos a comenzar en el capítulo anterior nos quedamos en que habíamos superado esta etapa en la cual éramos una bola simplemente y al terminar la etapa evolucionamos a una bola con patas y obviamente los gráficos también han evolucionado a los de game boy porque este juego no cuenta la historia de cómo fueron evolucionando los gráficos a través del tiempo en las diferentes consolas así que bueno vamos a comenzar déjame contarle una cosa fuera de cámara estuve recogiendo todos los bits como pueden ver ahí tengo 240 240 y no me dio nada en particular solamente me desbloqueó algunos logros del juego con este signo así que en este nuevo episodio me voy a concentrar más en pasar rápidamente los niveles para que el gameplay no se haga muy largo y ya luego fuera de cámara iré recogiendo yo los bits que me di cuenta que no son muy importantes y bueno aquí estamos ya con los gráficos y el sonido de la game boy qué recuerdo señores qué recuerdo me recuerdo yo que en la game boy yo jugaba el super mario lan y cuántas horas me pasaba yo con ese juego señores a ver a hola otra vez beat bueno me voy a saltar un poco la historia porque no entiendo mucho de lo que se dice y no quiero que el gameplay se haga muy largo bueno ya por fin tenemos vía libre para seguir seguir bueno me voy a ir hacia adelante porque como digo voy a concentrarme en pasar rápidamente los niveles y me van a conseguir los bits lo que ya estén ahí a portada de mano si me lo voy a llevar pero lo demás no me va a preocupar mucho por ello y y i i i i primer nivel completado muy bien la verdad es que es una gozada jugar este tipo de juego con estos gráficos y esta música así y retro es increíble la verdad te transporta como a la niñez otra vez no dios me aplastó toma aquí tenemos los bloques que se caen eso es como haciendo un poco de referencia al tetris a ver, me voy a ir por aquí porque eso es otra cosa que vamos a hallar en este juego vamos a hallar muchas referencias algunos juegos que aparecieron en dicha consola dios, que pro soy incluso el personaje aquí en esta etapa fíjense que se parece es un poco parecido a un cierto personaje creo que hizo su primera aparición fue en esta consola creo que fue sí, creo que fue en esta consola y me refiero a Kilby solamente le faltan los los brazos y ya tendríamos a Kilby no, dios me trolleó el pajarito en fin media meta a ver no bueno, sí y segundo nivel completado segundo nivel, y segundo nivel ahora ahí está vamos ok, me paro aquí y lo doy para abajo dios, es que soy bruto es que soy bruto, ok, aquí tenemos el profesor oh, digamos el profesor Locke, el de los Pokémon ya que se parece mucho a ver qué me da no este juego también hace un poco de referencia a Pokémon me recuerdo yo que también el Pokémon fue un juego que yo jugué en esta consola y me lo llegué a pasar, eh, el primer Pokémon la viciada que yo me echaba con ese con ese Pokémon es que ni siquiera dormía la consola la consola cuando me mandaban a contar tenía yo que tenían que encontrarla porque es que tenían que encontrarla porque yo me quedaba abajo de la sábana jugando con la consola media meta, qué bien y y y y y y y otro nivel más superado muy bien a ver, hemos superado 5 niveles creo que son 12 niveles o 11 por cada oh, ¿y quién mató? sube Dios está bueno que me pase por querer le pisa la cola al gato abajo, abajo no puede ser ya justo en la meta me devolvieron para la media meta Dios, ¿pero qué estoy haciendo? no ¿y qué pasó? ahora se ha quedado como atrapado vamos a volver lástima tengo que comenzar el nivel otra vez otra vez y caigo en la misma pollita de ahorita no 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 ¡Gracias! 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 Y meta. Otro nivel superado. ¡Ah! Muy bien. ¡Gracias! ¡Meta! Otro nivel superado. Muy bien. ¡Gracias! 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 Un nivel muy facilito Muy, muy fácil y corto Muy bien No voy a necesitar ni siquiera pasar al otro lado ni una vez, ni una vez Bueno, me dejan en los comentarios si... quieren que lo vaya haciendo de este modo o sea, miren, en el capítulo anterior no pasamos ni siquiera una vez hacia el otro lado y creo que eso es un un pequeño fallo, hay que pasar al otro lado también para que el gameplay se vea completo Bueno, aquí vamos a pasar sí o sí Aquí estamos en el otro lado básicamente siempre siempre es lo mismo Tenemos aquí diferentes enemigos y eso ¡Sube! Mira eso ¡Qué trampa! Pues si estaba a media milla ¡Dios! ¡Dios! ¡Queréis que me moría! ¡No! ¡O día 9! Bueno, ya me iré por aquí ¿Qué vamos a hacer? Creo que por aquí arriba tiene que haber algún espejo ¡Si aquí está! ¡No! Subir de nuevo ¡Toma, toma! ¡Y meta! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! La verdad es que no veo la hora de llegar ya a la última etapa donde el personaje le salen alas y tiene diferentes... ¡No, por favor! le salen alas y tiene diferentes habilidades donde se puede transformar en una bola así como en Metroid y bueno tiene alas, tiene diferentes habilidades que tienen personajes de diferentes personajes de esa consola Ok ¡No, por favor! Ok, vamos allá otra vez ¡No! ¡Y Dios! No puede ser que yo haya entrado para acá a buscar un pixel ¡Media meta! ¡Qué bien! No ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Noooo! ¡Dios! A ver... Me van a devolver para la media maneta. Bueno, no importa, no es que estaba tan lejos. Ah, sí, por favor. No se veía nada. Yo solamente pensé, por favor, que caiga en la maeta. Dios. A ver, que estamos en el... A ver, 5, en el noveno mundo. Ya por ahí se ve como una cueva y la musiquita va cambiando. Ok, aquí viene el doctor de nuevo a ver qué dice. Oh, buena noche, creo que dice ahí. Sí, habla como de que algo está cerrado en el mapa. Que está viendo mi aventura, algo así. Bueno, vamos a darle rápido. Ok, ya estamos aquí. Ok, aquí se queda... Se queda atascado. Es... Es como pegamento. A ver... Media meta, tan rápido, ¿en serio? No. 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 Jodía, gota. No, cuidado. Ok. Bueno, tengo que salir por aquí obligatoriamente. No hay camino. Y... Meta. Qué bueno. Ok. Nos adentramos cada vez más a la cueva. Creo que ya estamos llegando casi al boss de esta etapa. Dios, casi me mato. Hay que tener mucho cuidado con esa botica que vienen cayendo. Dios, hasta me asustó un poco con ese gusano ahí. A ver. Ahí. 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 No, no. Ok. Perfecto. Me voy por aquí. Ya la cosa... Se está como un poco complicando de este lado. Media meta. Qué buena. Así se me matan. Me van a dejar ahí. A ver. Dios. Qué incómodo. Vamos. Toma. Aquí tengo que pasar obligatoriamente. Ah, pero qué idiota. Tenía que por lo menos ya que iba a pasar a coger el beat que estaba allí. Ok. Aparecemos arriba. Vamos allá. Aquí. Acá. No. Ok. Caigo directamente en el portal. Qué bueno. Y vamos a subir otra vez. Una, do. Uno. Do. Uno. Do. Uno. No, no salte. Do. Ahí está. Meta. Ok. Me metí sin querer. Perdón. Culpa mía. Pero qué estoy haciendo. Dios. A ver. Creo que este es el último nivel. Qué pasa aquí. Ok. Muy bien. Espera a que estas goticas caigan, que son muy, muy peligrosas. Sí. Son gotas. Mira, hay diametra, tíos. Qué visión más linda. Sí. 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 Y por qué dejé ese beat, 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 beat. No lo vi. La verdad que no lo vi. No. No, 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 no. Qué malo. A ver. Tengo que buscar un portal por aquí. Uy. Al final me mató. Bueno, no pasa nada, media meta. Dios. A ver. Me voy. Bueno, aquí estamos ya y podemos recuperar el beat que se nos quedaba. Toma, para que te viene. Oh. Dios. No puede ser. Como me quilla cuando me pongo de novato. Está haciendo cosas tan... No, no me lo creo. No. Ya, ahora sí lo voy a pasar, ya. Toma tú y tomatón. Vamos a matar, igual que ahorita. Ok. Ay, ay. Ay, Dios. Ok, meta, meta. Qué bien. A ver. Si este... No, este no es el boss todavía. Creo que... La etapa del boss. Sí, ah, sí. Este es el boss. Aquí vamos a luchar contra el boss de este mundo, que es una serpiente o un... Toma. Sigue haciendo bulla. Oh. Dios. Nunca me imaginé que eso iba a explotar. A ver que saque la cabeza. Ya vemos lo que hay que hacer es dejarle caer alguna que otra piedra encima. Así, de esa manera. No, me he quedado atascado. Bueno. Vamos a esperar que saque la cabeza por aquí abajo. Si la saca, porque puede salir de cualquier parte. No, salió por arriba. No. Me dio como quiera. Una culebra con picote y... Ahí viene con la piedrita esa de nuevo. Digo, piedrita... Piedrita por el modo de decirle. Bueno, seguramente ya he adelantado alguna... Algunos... Algunos pedazos de mi lucha contra este boss. Porque la verdad es que se hace un poco lento. Esperar a que él venga, salga, se conda, saque la cabeza... Y haga todo el cómodo que él quiera. Se hace un poco lento. What a... ¿Qué es esto? ¿Agua? Oh, Dios. Oh, Dios. Ay. A ver. Dios, pero parece un tren. ¿Qué es esto? Bueno, seguramente ya adelanté un poco más el video de lo que el boss se paseaba por la pantalla y todo eso. Que la verdad es que... Y bueno, esperemos que no salga de nuevo o a pasear de nuevo. Ahí viene. Adelantarle el video nuevamente. Ok, esperemos que este sea el último golpe. Porque la verdad es que este boss es bastante aburrido. Ok, ya ha muerto. Qué bien. Gracias al cielo. Y ahora es que te aparece, ¿no? Ya cuando yo me ocupo de todo, limpio todo, ahora tú vienes con tu carita linda. Habla solamente. Oh, mi beat. Tu función... Tú tenías una función de... Criaturas. Bueno. Destrucción. Ok. Ok. Hemos destruido la serpiente. Bueno. Bueno. La verdad es que me gustaría entender un poco de lo que están diciendo para explicarle un poco lo que se está hablando, pero la verdad es que no entiendo nada. Recuerda... 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 A ver... Interdimensional, televolver, o sea, como que me va a ayudar a evolucionar a este tipo. Recuerda... De este mundo. Después de que tú llegaste, yo... Algo así, algo así, algo así que dicen. Algo entiendo, pero no mucho, eh. No, no. Vamos a adelantarlo. Larga historia. Corto y yo. Si, la historia está siendo un poco larga. Muévete. Ok. A ver si este me evoluciona. Ok, aquí ya hemos evolucionado. Como pueden ver ahí ya tenemos a parte de piernas, tenemos cuerpo, brazos y todo lo demás. Oh, hola. ¿Estás perdido? Bueno, yo soy Morel, emperador de bolete y este es mi hermano, mi amigo Esquillo. Don't befriend Esquillo. A ver. Hola. Nice to meet you. Es un placer conocerte, creo que dice ahí. Y ahí le sonríe. Bueno, vamos a adelantarlo, porque como le digo, ¿no? Entiendo un poco el inglés, pero tendría que ponerme. Morel, Morel. Ok. Ok, ya estamos aquí en la otra etapa, como se ven. Voy a salir. Dame un segundo. Y bueno, ya nuestro personaje ha evolucionado. Hemos completado esta etapa. Mañana voy a subir otro capítulo en el cual vamos a jugar esta nueva etapa con gráfico evolucionado de 8-bit. Lo de la mítica Nintendo Entertainment System. Cuando nuestro personaje ya tiene pierna, cuerpo y todo eso. Y aparte de eso tendrá alguna que otra habilidad. Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor, regálenme una manito arriba. Coméntenme en los comentarios qué les parece. Si no están suscribidos al canal, suscríbanse. Yo soy Nacano29 y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.